Muy buenas, bienvenidos al review track by track del álbum Beautiful Intentions de Melanie C. Un álbum que se lanzó en 2005 y supuso el tercer trabajo discográfico de Melanie C hasta la fecha. Es un disco que tuvo algo de lío porque, claro, era su primer disco con su propio sello discográfico. Por lo tanto, le costó lanzarlo en otros países que no fuera Inglaterra. Lo lanzó en Inglaterra y después fue lanzando diferentes ediciones de los CDs con las canciones colocadas de distintas maneras. Un lío patatero, la verdad. Y después es que yo me acuerdo que nosotros lo teníamos desde que salió, no aquí en España. Pero después me descargó una vez por internet una versión del disco y venía colocado diferente. Y dije, ay Dios mío, no, yo soy acostumbrada, como lo tenía yo colocado y no me gustan las ediciones. Lo mejor de todo es que, y probablemente la base a todo el mundo que tenga el disco, es que cuando metes el disco en el ordenador, cuando pasas con los datos, sale con la versión internacional del disco y las canciones tenés que cambiar las de título porque te sale con el nombre de otra... Efectivamente, sí. Entonces, bueno, se extrajeron... ¿se extrajeron? Se extrajeron. Se extrajeron es cuando lo dices mal. Vale. Que es siempre. Se extrajeron. ¿Lo he dicho bien? La primera. No, ha dicho, ¿se extrajeron? Después he preguntado. Se extrajeron tres singles de este disco y ha vendido más de un millón y medio de copias a nivel mundial al día de hoy. Ya sabéis que me la ni sé, es la Spice Deportista, Diva, Fruta... Melani Sé, luego te critica a todo el mundo, Mónica Daranjo, porque ese sea. Melani Sé, Melani Sé, Melani Sé, Melani Sé, Melani Sé y punto. Melani Sé, Melani Krishong. Vamos a descubrir Beautiful Intentions, el que para mí es el mejor disco de Melani Sí, Melani Krishong, Melani Sé o Melcé... Venga, tú continúa largándote y hacemos un review desde tres cuartos de hora con lo que tú crees que es apellida, Melani. Vamos con el primer track del disco y además el primer single de esta nueva era de Melani Sé, Beautiful Intentions y el single Nesbeck Superstars. Es una canción que nos demostraba que definitivamente Melani estaba más metida en el rock que nunca, muy cañera, venía con bien de guitarreo y quería sentirse orgullosa de ello. Así es que nos hizo, pues bueno, crear unas expectativas con referencia al disco que llegaría, pues iba a ser mucho más rock que anteriores trabajos que también lo eran, pero mucho más en este disco. La verdad es que sí, Nesbeck Superstars supuso el primer single en el Reino Unido realmente, porque por ejemplo aquí en España fue el First Day of My Life. El que se ve a conocer desde el disco, este, por primero. Bueno, sí, desde que se lanzó el disco. Bueno, vale, este fue el primero, pero que en otros países no, porque ya sabes que hacía esas cosas raras de pa' un país uno y pa' un país otro. ¿El primer año clip o este? Bueno, que esa canción habla un poquito de los juguetes rotos, de la música pop. Yo siempre que he escuchado la canción me he imaginado la carrera de Prochers Piers o incluso la carrera de las Spice Girls. Un producto prefabricado, con la idea de marketing, sacar productos, sacar de todo y realmente ya no les interesa ni esa persona, es como un despojo. Le tienen ahí para vender, ¿no? Para hacer marketing. Y cuando se rompa, pasa a la siguiente. Efectivamente, entonces siempre me gusta mucho esa canción porque es una realidad. La metáloga es una realidad y hay muchos artistas que son eso. Ay, cariño, que me viene el podcast. ¡Qué matraganto! ¡Qué matraganto! Entonces, me gusta mucho esa historia siempre de juguetes rotos, porque como lo diré con mi diva, que es Britney... Además, de lo que la psicóloga están muy interesados en destruir sus propios iconos para generar otros nuevos. Estamos en una sociedad en la cual hay que destruir para crear ese consumismo. Entonces, son especialistas en subir a alguien aquí y además quemarlo y cargárselo como persona y desde arriba, ¡pam!, pegarle a una patada y tirarlo al suelo para coger a otra persona y subirla arriba. Es un poco el clip. El segundo tema en la edición española del disco es First Day of My Life, que supuso el primer single oficial en el mundo entero. Aquí en España el disco se promocionó con este single y yo creo que este single toca el punto fuerte de Melanie C, que es las baladas. Las baladas yo creo que en todos sus salones anteriores han sido espectaculares. A mí siempre me han gustado mucho las baladas de Mel C. Y aquí nuevamente vuelvo a demostrar que es que es una experta en hacer baladas pop rock. Es que lo dice el North Star, esa balada es preciosa. Helicomps again en el segundo disco. Y aquí tiene este First Day of My Life, que yo creo que es una de las mejores... Es como bien, es una castaña, pero bueno... Hombre, bueno, es peor que el North Star y esta, pero que también está bien. Entonces, bueno, esta canción a mí me parece muy emocional. Son, creo que Mel dice lo que mejor hace. Y habla sobre esa crisis existencial que en algún momento todos tenemos. Y la importancia de conocerse en ese momento a uno mismo y tomar las decisiones a partir de ahí. Vale, tengo una crisis esencial, pues voy a hacer lo propio para salir de ello. Es un poco, pues, para sacar fuerza. Es la canción para sacar fuerza. Y es muy emocional. Siempre me ha encantado. Independientemente de qué single fue, si fue el primer o si fue el segundo, pero que sí que es cierto que fue el single más exitoso de Mel C. Y que además, a mí me gusta mucho esa canción. Es una de mis favoritas de la carrera de Melanie. Y además, cuando me di cuenta, porque yo a Ricky Glesias, la verdad que la tengo como un artista un poco... Pues un poco chocín, la verdad. Cuando me enteré que la había compuesto junto a Mel C, digo, anda, mira. Y que además, encima, es un número uno, tanto en España como en Europa, que fue un número uno prácticamente en todos los países. Pues dije, anda, pues mira, qué guay, ¿no? Que también a Ricky Glesias es español por hablar con Mel C. Y una de mis componentes de las Spice, que son mis anécdotas favoritas. Ay, España y las Spice Girls se van a estar ahí unidas, ¿eh? Sí. ¡Sí! 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 Es una canción que a mí el videoclip me ha encantado, o sea, me encantó y no la había visto. ¿No la había visto luego? No la había visto. No, 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 no. Y hay dos versiones, además. Pues yo he visto la que está con el bajo del agua, que se ahoga. Oye, me encanta. Oye, es que hay dos versiones. Está la versión que la deja ahogarse y otro lo rescata. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues lo mejor sería dejarlo ahogarse porque la canción precisamente habla de esté mejor sola, de... Saca lo bueno de estar solo, ¿no? Que es no sufrir, porque al fin y al cabo lo que te hace el amor es sufrir, o el estar emocionalmente conectado con alguien es sufrir, al fin y al cabo. Entonces es mejor estar solo. Lo mejor que te lleva a estar solo es que estás en una tranquilidad permanente. Pues a mí esta canción sí que fue single y que... pero realmente me empezó a gustar a raíz de justo cuando volvió el videoclip. Porque la canción es flojilla. Sí, la canción es flojilla, pero el videoclip me encantó e hizo que me gustase la canción. Llegamos al track número 5 con Last Night on Earth. ¿Sí? ¿Te gusta? Me encanta. Pues a mí no me gusta porque es una canción que está llena cuando te... cuando tú te imaginas y tu artista favorito toca esta canción, sabes de qué va a ir la canción. Y efectivamente se llena de estereotipos, dice todo lo que hay que decir, disfruta la noche, es la última noche que de la tierra, así que pásatelo bien, patatín, patatán, patatán. Sí, gracias, se lo sabía. Venga, hasta luego. Efectivamente, pero es que yo creo que el estilo de la canción es espectacular, es un pop rock electrónico... ¿Pues sabes la de canciones rock electrónicas que hay con esta temática? Sí, sí, claro, muchísimas. Es súper comercial, sí, pero a mí me encanta. O sea, no puedes negar que hay canciones súper comerciales que son súper previsibles, pero que son espectaculares. Las ves en un disco de tu artista favorito y dices, qué previsible era, pero es que me encanta. En esta ocasión no. Sí, pues en esta ocasión a mí me parece una de mis favoritas del disco, y porque va mucho con mis ideales, ya sabes tú, que a mí me encanta esto de que me ponga música para bailar y disfrutar y olvidarme un poquito de todo. Después hay otras artesas que me gustan dramáticos. ¿Pero qué vas a hablar tú? O sea, si a ti este tipo de artista te gusta como bailar ese, es que me fica así como un tuit, una especie de tuit. Last night on earth. All we got cause my love won't wait for tomorrow. All we hit the laugh, dance at the disco. Like it's the only song we get to sing. Let's give it all away. Give it all we got till the sun comes up, should I stop? Llegamos al tema Jouglesy y esta canción sí que me parece. Me encanta porque vosotros no nos dais cuenta, ¿no? Pero estamos aquí sentados y cuando yo me cruzo de este lado, él, y a la mano lo hacemos y no nos cuenta. Me cruzo de este lado y él se cruza el gato a la pierna de este lado. Yo me cruzo de este lado. Sí, mira. Siempre estamos así. Bueno, qué casualidad. Bueno, llegamos al sexto tema Jouglesy, que me parece una de las canciones más épicas del disco. ¿Por qué? Porque tiene un estilo, es que, vamos, es espectacular el estilo que tiene, rockero. También es muy comercial, como la anterior canción, pero un poco más, con más épica, con más alma, ¿no? Que la anterior canción era de disfrutar y esa no tanto es así. Además, la temática que tiene la canción, de lo que habla, me gusta bastante porque habla un poquito sobre... Yo creo que estamos identificados con ella y con lo que fue con las Spider Girls porque habla sobre estar en la cima y caer. Y después, una vez caído, o sea, habla que muchas veces en la cima hasta te llueve, te da la lluvia así en primer plano. O sea, te va a dar antes la lluvia si está más arriba que si está más abajo. Sí, 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 sí. La lluvia te da igual. Y lo vas a ver, eso es lo que dice. Y lo vas a ver arriba, porque es como que la gente se ríe ahora de verte porque claro, no triunfa. Después ya pasabas el Spider Girls, no triunfa. Pues cariño, muchas veces abajo se es mucho más feliz que ahí arriba. Lo sepas. You Will See, pues es una de mis canciones favoritas del disco. Por eso precisamente, ¿no? Porque tiene esas... Suena como frágil, ¿no? Como cansada, como melancolia, como decir, uff, qué pesadillas sois todos. Pero si a lo mejor yo tampoco quiero estar ahí arriba, ¿no? Y bueno, pues a la vez suena llena de ambición y queriendo demostrar a la gente que va a ver como ella también brilla y no hace falta estar ahí arriba para brillar. Exacto. Entonces, pues bueno, pues está genial también la canción y es una de mis favoritas. Y en el track número 7 nos encontramos con Never Say Never. Una canción que me recuerda tanto a Reason que la borrazco. Porque a mí Reason es un disco que me pareció horrible. Porque además, ya no solamente por el disco que a mí me parece un disco que es algo dos canciones también, Ye 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 y Melt y Home, creo que era la otra, no sé, otra. Sí, hay pocas, hay pocas. Hay dos o tres, dos o tres. Pero es que aparte de la actitud que tenía Mel C en esa época, cada vez que la puedo contarlo a Spice, en plan, ay no, no me hable y no sé qué, no sé cuánto. La verdad que cuando vine aquí a España, la verdad que las entrevistas que dio fueron... Dio una imagen un poco mala. Sí, sí, es verdad. En Never Say Never tenemos una canción que sigue un poco en el modo rockerillo del álbum, pero más juvenil, que es un poco Reason también, un poco más juvenil y es como... Es como más punk. A mí ese vídeo me suena muy a la música de gasolinera. No sé por qué me imagino una gasolinera en ese semillo. Y la verdad que esa canción no me gustaría más. No, pero... La de... La de... La de... Es alguien en Riso. ¿No? On the rise of... Sí, 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 sí. Esa sí está bien. Esa es genial. Pero claro, era la única de ese estilo. Esa canción habla un poco sobre los cambios en la vida y al final pues que la vida te conduce y puede cambiar tus principios o tus valores. Nunca digas nunca. O sea, nunca des nada por hecho. A mí eso me gusta bastante porque la gente siempre... Nunca digas nunca y ya sabemos lo que significa. No te vas a dar con los piques. Sí, sí. Pero que la gente da mucho por hecho las cosas y yo nunca haré esto, nunca... Y siempre dice eso y después se termina haciendo de todo. Pero si luego eres tú el mismo. Tú eres el típico que se ante luego las escalas de decir, no, porque esto, esto y esto. Yo jamás. Y tienes siempre un listín. Nunca, nunca. Pero dices, no, la música tiene que tener esto, esto y esto y esto. Y luego tendrías que otra vez decir porque la música no tiene que tener ni esto, ni esto, ni esto. Todo cambia, todo cambia. Pero es tanto. Es poca roca en artistas. Yo lo hago listo. La música tiene que ser así. Tiene que ser bailable, no tiene que haber no sé qué. Y te voy a hacer unas listas que no y ya está. Llegamos a Good Girl. En todos los discos de MLC, a menos en los dos anteriores, está la típica canción ambiental un poco étnica. Y ese es el tema de este disco. Y en esa ocasión es muy flojo, porque a mí... Pensad lo que me vas a decir, que todo el disco de Mercedes tiene que estar el coñazo. Y este era. Ah, ¿no? En el primer disco. ¿Te acuerdas del primer disco? La canción tiene así como étnica. Sí, lo vas a comparar con esta mierda. Qué bonita. No, esta es una mierda. Esta es una absoluta mierda. Esta canción no me gusta nada, aunque no se habla del desamor y la nostalgia al recordarlo. Bueno, Good Girl, cariño, es como todas las chicas buenas. Las chicas buenas son un coñazo. Pues la canción igual. Esco. Indulado. Come back home Pues nada, bueno y que escribo Para el coñazo En Don't Need This tenemos otro tema por rock juvenil Muy como Never Say Never Pero si Never Say Never si tiene rollito En esa ocasión no lo tiene para nada A mi esa ocasión es de verdad que tampoco me convence Y ahora sobre superar una relación Y apostar por autosuficiencia emocional ¿Vale? Eres uno mismo coño Es que ha tenido otra ocasión que voy a hacer un review Yo estoy que me pongo mis casquitos Me cojo yo mi boli y no se que Y te pongo en la canción ¿No? Imaginaos la estampa Entonces te pongo en la canción Todo inspirado y hacerme el review y tal y cual Ay que guay tal Me pongo en la canción Escucha la canción Que pongo Voy a ponerla otra vez Nada No me dice nada Pues a ver que pongo coñazo Pues eso I'm over you I'm taking back what I have given you La próxima canción se titula Little piece of me Y es una canción Que tiene muchos rollitos Y tiene un poco el toque petardo este de Cariño Osea soy yo la que mando aquí Porque la canción habla un poquito de Ese hombre que se cree que somos su Ese hombre que tu ves ahí Exacto si Que se cree que somos su víctima Pero en realidad él está siendo víctima de nosotros Y por qué le pones una mujer O una mujer chico pero veis que ella es una mujer Y entonces ella está caminando para una mujer Pero todo el mundo sabe que Mercy era bollera Es mentira es mi marido Es papelón Papelón Por favor te imaginas ahora se falla haciendo tijereta A por dios Osea verlo ya a Geri Ay que no ¿La asexual? Bueno que Mercy Que digo que esta canción la salva el estribillo Mercy Mercy El Mercy El Messi El Messi era la Messi de las Spice Bueno que el estribillo es lo que lo salva la verdad Esta canción Y esta parte del disco como digo Son las que me parecen a mí un coñazo Este centro Bueno aquí ya empieza mejoras Ya está bien Y la canción número 11 nos encontramos con Here or Now Una de mis favoritas del disco la verdad Y es una pena que se haya esperado A soltar todos estos coñazos entre medio Para llegar a la canción Porque estás pesado y al final quitas el disco Pero no Aquí viene la buena Es que Here or Now Es una canción de mis favoritas Porque a mí me hace recordar un poquito Como confesiones ¿no? Con lo de las Spice Es como que en plan Lo que está haciendo ahora mismo Aquí y ahora Es lo que quiere hacer Lo que quería hacer con las Spice Lo que hacía antes realmente no quería hacer Y es lo que está haciendo ahora Lo que le hace feliz Lo que quiere hacer Así es que me parece un mensaje espectacular Y probablemente no estoy triunfando Probablemente triunfe menos Si no es tan vendida Pero lo que está haciendo ahora mismo Es lo que quiere hacer Así es que es un mensaje muy bonito Para la gente que tiene ambiciones en la vida El no venderse Aunque a mí me ha gustado siempre venderme O sea, a mí el hecho de hacer lo que no quiero hacer A mí no Y que me paguen bien por ello A mí me encanta A mí nunca me ha gustado Mira, esto no me gusta Pero mira, aquí tenéis mi mierda Y luego ahí se vende más que todo A mí nunca me gusta A mí Here or Now También me parece como la pieza maestra del disco La producción que tiene Los violines Siempre me ha recordado esa canción Porque salió además en la época ¿Porque salió? A la película de las crónicas de Narnia Me recuerda a la bruja Porque se tocaba mucho ese estilo así Con el violín No sé Me encanta la película de Narnia Me recuerda mucho Me recuerda siempre a las crónicas de Narnia A la primera película A la bruja está el hielo Ay, es que me encanta Esa película me encantó Y siempre la relaciono con esa canción Y yo no sé por qué Y además me gusta mucho la letra Porque habla un poquito Sobre la relatividad del tiempo No entristecerse por el antes No poder ser nervioso por lo que va a pasar Simplemente disfrutar el momento Hacer lo que quieres en cada momento Y bueno, pues esos mensajes Ya estamos muy asustos a escucharlos Y es cierto Pero bueno, cuando te está acompañado De una producción tan espectacular Pues perfecto No 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 ¡Plikabos dorados! Llegamos al Take Your Pleasures Es un tema rock Que se compadiene un poquito de los haters De esas personas que disfrutan del dolorajeno que realmente existen y a mi me da mucha lástima que existan ese tipo de personas y esta como, disfruta cariño, disfruta que seguro que no me olvides a dormir por las noches antes de que me matas tú, te matas yo que la canción a mi, esta sí que me ha gustado porque me ha crecido un poco al estilo de North Star se me recuerda ahora mismo usted antes de que me matas tú, me matas yo, borracho eso es lo que dice la canción no lo sé, pero North Star North Star fue un gran disco y esta canción me hace que recordaba un poquito de aquella época así como un carrilla y esas canciones que tenía que luego cuando era el disco de las cantas un poco punca y bueno pues quería decir que se me ha olvidado está genial, está adivina la canción sí, está bien, pero quería decir otra cosa que iba a hacer mucha gracia pero se me ha olvidado bueno, si me ha hecho no me ha olvidado no me ha olvidado no me ha olvidado llegamos al final del disco lamentablemente porque es un gran disco, ¿no? a mí me gusta mucho la posición número 13 del disco llega para You'll Get Yours que es una de mis grandes favoritas del disco es verdad y me encanta que se despida con esta canción ya del disco porque te quedas con un sabor bueno y bonito pero bueno, entre medias del disco como que dices uish, Melzi, pero que pesada eres pero no, al final consigue consigue dejarte ese sabor de boca y es muy bonito porque es muy similar al estilo de Here and Now también, o sea, son dos canciones que tienen mucho que ver y nunca se decidimos cuál es mi favorita si Here and Now o esta You'll Get Yours pero entre las dos estará la mejor del disco sí, también es una de las mejores del disco y además en esa canción se refleja bueno y en todo el disco se refleja que Melzi es una buenaza en lo sentimental y lo plasma en cada canción del disco es como que es muy buenaza y este álbum cierra con la despedida a un desamor que costó superar pero lo consiguió al fin entonces no hay nada peor que enamorarse de alguien terrible saberlo pero aún así no poder desengancharse yo creo que esa es la peor situación del mundo que puedes tener y cuando lo consigues lo mejor que puedes hacer es decirle espero que la vida te de tu merecido ¿te has conocido? eso es lo que dice vas a tener lo tuyo pero Melzi es mirar a mis claro, hay que ser fechada por la vida yo sé lo que quería decir en la canción de antes ¿qué? que digo que me ha encantado me encantó y ahora lo digo ahora porque me sale a ver en él porque me encanta la entrevista que dio María Isabel que dijo ¿y tú cuando lee las críticas negativas qué hace? dice y eso es lo que hacía yo antes eh dice leo así un poquito y cuando empiezo a ver que digo digo y paso que es lo que hacía yo antes leía un poquito y cuando decía algo que me parece una gilipollez digo que gilipollez pero ahora lo que me gusta a mi es moñearme y entonces me gusta lo leo entero y me encanta pegar hachazo estudias la frase entero si estudias la frase y me decís toma hachazo hachazo porque yo me lo paso bien porque he descubierto que el hater es hater porque no es listo es muy tonto el hater es muy tonto generalmente entonces odiar a haters es lo mejor que hay si es hater no reírte de los haters yo he idolado a los haters porque lo paso bien con los haters si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!